Te voy a hacer una pregunta que he visto ahora aquí por el chat, que me parece interesante, que es, a ver si sabrías cuándo se operaría Bellingham de lo que hemos comentado del hombro, porque claro, tiene la temporada con el Madrid, veremos si llega a la final, entonces sería otro partido más, y luego viene la Eurocopa, entonces claro, tiene tanto que cuánto te puedes operar. No, no, claro, si tiene Eurocopa llegan hasta finales es imposible, porque yo creo que no se va a operar, este plano, ve, la gente que empieza a que piense, yo creo que van a esperar, porque son tres meses de baja, parece, son tres meses más o menos de baja, ya es claro, si emprenderá esta novia primera temporada, me lo puedo hacer, lo puedo hacer, si es una solución que es verdad, ahora es la solución perfecta, si es verdad, vale, yo de este verano lo veo complicado, otra cosa es que no aguante, ahora tú me dices, oye, si se opera en finales de julio, cuando ha acabado la Eurocopa y vuelve en octubre, bueno, yo no pasa nada, porque hay un equipazo, bueno, puede ser, entonces, le veremos jugar en octubre, en noviembre, puede ser, puede ser, que la primera fase y ya le tenemos para noviembre, puede ser, puede ser, sí. Podría ser, pero claro, ya, aparte de un inicio de liga, que te perderías, que bueno, si se puede recuperar, te perderías la Supercopa de Europa en caso de que Madrigan a la Champions, entonces... Claro, 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 que se volve a Europa y en la primera jornada de Champions, dos jornadas mínimas, se pierde, claro, que no pasa nada, y te oye, tenemos equipo, vale, es verdad que ahora mismo que lo piensas, si viene, solo con que venga ya el DJ Mbappé, ya tenés un equipazo, y tienes a Brajini, tienes a Chomeny, tienes a Kamavinga, lo que han dicho antes, fíjate, si se va a Bélican, ya tienes, puedes meter ahí, le cabe el Chomeny, le cabe a Kamavinga, o le mete a Brajini en su puesto, o le mete a Buller, quiere decir que sí, es verdad que si, ahora, de verdad sale la operación perfecta, vale, son tres meses, son tres meses sin jugar, eh, cuidado, eh. Y luego vuelve, adaptando otra vez, coge ritmo... Ahora, bueno, también es verdad, tienes razón en una cosa, que se espera en julio, está en octubre, efectivamente no se ha perdido nada importante, que estará en forma total en noviembre, sí, es verdad, se puede hacer, el Madrid tiene plantilla para eso, eso es verdad, claro, pierdes a un juego como de Liga, pero no se ha decidido nada, ni la Liga ni la Champions, y tienes a... Viene, ya están aquí seguro, Endic y Mbappé, como mínimo, como mínimo, y Lenny Yolo, pues, ciertamente también, sí, tiene razón, si tiene que operarse, porque es mejor no esperar un año, claro, el que no puede ser, o te esperas este verano, o ya hay que esperar hasta el final, porque no te vas a operar en diciembre para perderte la asignación de la Borda de octavo, de final de la Champions, el frío va a llamar, es mejor esperarte en la primera fase, si lo deciden, será ahora, sí, no sé si aguantará más tiempo, ese es el tema, no sé si aguantará más tiempo, si puede aguantar como Benzema en la mano más tiempo, es la duda que tengo, lo del hombro es que sí. Es que el hombro, aparte, es una zona que recibe muchos choques, te van a ir a dar golpes, entonces, es complicado, y yo pienso igual que, o se opera en verano y te pierdes ese inicio de temporada, ya en la parte importante, o ya es no operarte, porque si te operas, como has dicho, en diciembre por ahí, te pierdes lo más gordo, y te has vendido el equipo, o sea, no puede ser. Me refiero que dice que está bien, como tú dices, que se pone en julio y octubre, dice, ahora, no voy a seguir, voy a seguir, y si es verdad, si tiene muchos problemas, y empiezan a ver desde mucho en noviembre, pues el tiempo en noviembre, no es bueno, o sea, no pasa nada, pero si entonces ya dices, el asunto es el kit de las cuestiones, con ese placaje de los futbolistas del rubio americano, con esa ventaja que es bestial, que parece hierro, que llevan los jugadores del rubio americano, del fútbol americano, con esta jugadora toda la temporada otra vez, es la duda que tengo, si con eso puedes seguir jugando otro año, vale, te pierdes el verano que viene, el siguiente, que en teoría no hay, claro, yo creo, eso es real, si puede aguantar, porque termine la temporada en junio, nada más terminar, te pones en junio de 2025, estamos en 24, ¿no? 25, te esperas el 2 de junio y en septiembre al final está listo, es más lógico, ¿no? También, también, es más lógico, es verdad, es más lógico, ni Copa, ni nada, y claro, y lo único que también te puede ser, si la Supercopa de los Patrián Tegepa, de postracción, de claro, si juegan la Champions de las ganas, claro, sé si sea, es más lógico, ahora, no sé, la duda que tengo, es, y con ese plaje, para que puedes aguantar tus años o no, en el ser que el norteamericano aguantan muchos y que juegan así toda la vida porque se operan faltan muchos meses entonces claro que él también puede puede esperar mucho tiempo yo creo que lo más óptimo sería esperar porque ya en 2025 te operas no tiene sólo copa ni historias y te recuperas a gusto en casa pero bueno